¡Que se vea el movimiento! ¡Queremos un conserje! ¡Queremos un conserje! ¡Que se vea la población de padres! ¡A la fama propia! ¡Queremos instanete! ¡Queremos instanete! ¡Queremos solucion! ¡Hola! ¡Qué tal! ¡Buenos días! ¿Cómo está? Nos saludamos con gusto desde Eje Sur, esquina Alcocer, a un costadito de Chedrago y Coyol, aquí para que se ubique mejor, donde se está presentando esta manifestación de la Escuela Unión Femenina Iberoamericana, donde los padres de familia, que son alrededor de unos 60, a menos unos 50 padres de familia, están cerrando Eje Sur, esquina Alcocer. ¿Por qué? Bueno, la situación es que desde hace más de dos años no tienen intendente, no tienen conserje. La señora que prestaba este servicio a la Escuela Unión Femenina Iberoamericana, pues lamentable falleció. Lamentablemente falleció y la delegada Diana Santiago Huesca les comentó que pues la familia, otra familiar de la conserja que estaba, iba a suplir el lugar de ella. Sin embargo, pues no cumplió la delegada. Comentan padres de familia que tenían programada una reunión para hoy con la delegada Diana Santiago Huesca. Sin embargo, ayer canceló esta reunión. También la indignación crece. ¿Por qué? Porque pues no tienen intendente y ellos acuden a Jalapa. En Jalapa les dice que pues tienen que pagar para que les den intendente cuando la plaza pues está desocupada y no se les hace justo que tengan que pagar ellos esa plaza cuando ya está libre y pues ahí está. Nada más están esperando que la SEP venga y les dé el conserje que están pidiendo. ¿Por qué? Porque pues la escuela es necesaria. Un conserje, todos sabemos de los encargos que tiene una persona cuando es conserje de la escuela. Entonces así la solución. Vamos a hablar con un padre de familia para que nos amplíen más la información. Buenos días. Oiga, antes que nada, lo molesto con su nombre. Samuel Vázquez Barrera, buenos días. Oiga, señor Samuel, para que nos platique cuál es la situación de la escuela. Bueno, pues resulta que la situación desde hace tres años, los padres nos estamos organizando para pagar intendente porque cuando falleció la intendente, le dimos aviso a la SEP de que ya no teníamos intendente, que había fallecido. Resulta que cómo la SEP, si le estamos avisando que ya no hay intendente, ¿cómo sigue pagando la intendente? A la vuelta de un año, año y medio, dos años, nos avisan que había un pago en demasía. Entonces, ¿por qué pagan en demasía si estamos avisando que ya había fallecido la intendente? O sea, ¿se seguía pagando esa plaza? Se seguía pagando esa plaza. ¿Y a dónde iba ese dinero? Ellos dicen, argumenta que con un familiar de la difunta. No sabemos. Pero no prestaba el servicio. No prestaba el servicio. No sabemos. Eso nos dijeron ellos a nosotros. No queremos poner palabras ajenas a nuestra boca porque eso nos dijeron ellos. Llegamos a un diálogo con la delegada de la SEP porque los padres tomaron las calles hace 15 días y entramos al diálogo con la delegada. La delegada se comprometió que el 9 de septiembre ya estaba la intendente. ¿Qué fue lo que le dijeron? Sabemos que a lo mejor ella no estaba en sus manos, pero eso nos dijo nosotros ella. Entonces, esperamos y le dije que entonces viniera a darle la cara a los padres de familia, que no queríamos tomar las calles y que viniera a dar la cara a los padres de familia. La reunión era hoy, a las 11 de la mañana llegaba la delegada, pero de última hora ayer nos dijo que se suspendía la reunión. ¿Les dio un motivo? Que porque ahora es un problema sindical con el tema de la plaza. ¿Qué nos dan a entender? Que se están desgreñando por una plaza. Eso nos dan a entender que están vendiendo las plazas. Que se siguen vendiendo la plaza. Pues no, que ya no hay corrupción. Pues no, que ya no existe la corrupción. Si no existiera la corrupción, hoy ya tuviéramos la plaza. Fuitlava García Jiménez no da la cara. El gobernador no da la cara. Ya se va y nunca ha dado la cara. Nunca. Entonces, ¿desde cuándo están con ese problema? Hace tres años. Hace tres años. Ya hace tres años. ¿De cuánto es la matrícula de la escuela? Era de tres. Era de 380 alumnos antes del problema de que se incendieran los cables. Pero ha bajado por ese tema y ha bajado por el tema de intendentes. Los padres no quieren pagar. Claro. Oye, justamente ese problema que tuvieron, que también se manifestaron, recuerdo, ¿ya quedó? ¿Ya está solucionado o siguen con la problemática? Ya quedó. Tuvimos que tomar las calles. Ustedes acordarán que bueno que les dice. Tuvimos que tomar las calles para que se dieran resultados. No queremos hacerlo, no queremos, pero los padres dicen, pues es la única manera en que nos toma en cuenta y hoy tomaron la decisión de tomar las calles. ¿De qué escuela estamos hablando? Unión Femenina Iberoamericana. Oiga, de no presentarse ninguna respuesta favorable, ¿qué otras medidas pueden tomar ustedes como padres de familia? Los padres de familia ya se dieron cuenta que es la forma en que nos hacen caso y dijeron que el lunes, a partir del lunes, porque mañana es 7, que a partir del lunes después de dejar a los niños se traerán aquí a la calle a tomar las calles todos los días hasta que nos den resultados. Ya no va a haber diálogo. Ya los padres de familia dijeron que diálogo ya no hay. Entonces, van a tomar las calles y para que den resultados. ¿Ahora de cuántos papás están ahorita aquí manifestando? Ahorita vemos 60, al rato vienen otros, van a estarse... Ah, rotando. Así es. ¿Aquí van a seguir entonces? Aquí vamos a seguir. Ok, perfecto. ¿Su nombre? Samuel Vázquez Barrera. Gracias, don Samuel. Ahí está lo que nos platica don Samuel, pues ya lo vio, ya lo escuchó, de no hacerles caso, pues van a seguir aquí, hasta van a rotar turnos para poder ampliar esta manifestación y en algún momento les hagan caso, porque pues ya son tres años sin conserje y esa plaza se sigue pagando. ¿A dónde va ese dinero? Tampoco lo saben. Lo que él menciona y lo que les dijo la delegada Diana Santiago Huesca es que pues ya es un problema sindical, ya que no saben por qué, pero pues ahora tienen que esperar a que se resuelva esta problemática. Repetimos, Escuela Femenil Iberoamericana, aquí en Eje Sur, esquina Alcocer. Es donde se da esta problemática. Años anteriores, recuerdo, si no me equivoco, ya se habían manifestado los padres de familia justamente aquí, aquí en este cruce. ¿Por qué? Porque se les había quemado la instalación eléctrica. También tardaron algún tiempo en componerla. Y ya como lo dice don Samuel, la matrícula ahora ha bajado debido a estas situaciones que presenta la escuela. El tema de la instalación eléctrica, ahora el tema del intendente. Bueno, en el lugar tránsito municipal para tomar medidas y no se vaya a presentar ningún accidente. Más adelante, en una de las entradas a Chedabi, hubo un choque por alcance. No hay lesionados. Ya le informamos una vez. No hay lesionados. Ahí están los conductores del coche ya platicando. Ya se acercó tránsito. Se van a arreglar. Es un choque por alcance bastante leve. Sin embargo, pues sí obstruye en algún momento la vialidad. Repetimos, eje sur, esquina Alcocer, donde se da esta manifestación. Por lo pronto, esa es la información. Así arrancamos. Arrancamos recio este jueves, viernes, chiquito. Aquí en la zona conurbada Veracruz, Boque del Río, padres de familia. Claro, claro. Ahí está lo que comentan, lo que comentan padres de familia. Pues exigen, exigen este conserje. Esa es la información que le tenemos esta mañana desde las calles del puerto de Veracruz. Seguimos recorriendo las calles. La nota completa más adelante, tanto en el portal de internet como en nuestra página de Facebook, con las excelentes imágenes del maestro fotógrafo Víctor, Víctor Yañez. Ahí está la información. Seguimos, seguimos recorriendo la zona conurbada. Que tenga usted un excelente inicio de jueves. Y nos veemos y nos escuchamos más tarde. Por lo pronto, que tenga usted buen día. Si va a desayunar, buen provecho.